Ya no eres necesario en mi vida, o supongo que ahora soy solo un lastre confundido por esta repentina declaración de no ser querida. Vivo una vida normal, pero constantemente enfrento sarcasmo de mi esposo Adrián y mi suegra Victoria. Pero un día, algo inesperado le sucedió a Adrián. Mi nombre es Melisa, simplemente una ama de casa común que vive con Adrián. Lamentablemente, no tengo casi familia, solo algunos parientes lejanos y Victoria. Esta situación podría haber resultado diferente si alguien hubiera intervenido para detener a Victoria y a Adrián, pero eso ya es cosa del pasado. Oye, Melisa, hoy viene mamá, así que asegúrate de tener la comida lista, sí. Sí, sí, qué onda con esa actitud. No me pongas de mal humor, lo siento Adrián. Adrián, como ves, es completamente hostil. Siempre se trata de mamá y Victoria. Ella simplemente no puede soltar a su hijo, como si lamentara habernos permitido casarnos. Al principio se quejaba de la soledad y venía diariamente sin avisar. Me gustaría decir que ya no es así, pero la frecuencia de sus visitas no ha cambiado en absoluto. Quizás sienta esto porque estoy siendo negativamente influenciada por esta madre e hijo. Victoria solía irrumpir en nuestra casa de repente y crear un escándalo quejándose de que no había comida para ella. Adrián diría, dale tu comida a mamá, tú solo estás en casa todo el día, no es como si tuvieras hambre. Ser ama de casa es un buen trato. Desde entonces, he tenido que preparar comidas para una Victoria no confirmada, sin saber si vendrá o no. Finalmente, alcancé mi límite y planté el problema a Adrián, citando la falta de dinero para la comida. Oye, ¿podrías avisarme con anticipación cuando Victoria venga? ¿Por qué debería hacerlo? No me importa tu comodidad. No, se trata del dinero para la comida. No tengo suficiente para compartir con Victoria y es difícil hacer comidas para tres con un presupuesto tan ajustado. Nah, solo necesitas esforzarte más. No puedo servirle comida simple a Victoria, ¿verdad? Pensando que a Adrián no le gustaría la idea de hacer que su madre sufra con comidas escasas. Decidí abordar el tema. Ah, cierto, no quisiera que mamá pasara por eso. Entendido, le preguntaré al respecto. Gracias. Así es como nos acomodamos en la situación actual. Pero tal vez porque Victoria veía sus visitas no anunciadas como una manera de molestarme, comenzó a prestar más atención al sabor de la comida y la limpieza de la casa, quejándose constantemente. Aunque sabía que era acoso, aún me ponía ansiosa cada vez que Victoria venía. Melissa, la sopa está muy insípida. La de ayer era demasiado rica, pero la de hoy es muy débil. Lo siento, y el polvo, es terrible, ¿y si me enfermo? Casi no tenemos familia, y si me fuera yo también. Mamá, ¿estás bien? Hey, te lo han dicho muchas veces sobre la cocina y la limpieza. ¿Por qué no puedes escuchar? Bueno, yo. Está bien, Melissa solo quiere molestarme, parece. No, eso no es en absoluto. Lo siento mucho. ¿Qué más puedo hacer? Después de todo, mamá ya te lo dijo. Preguntas eso ahora, debería saber qué debes hacer. Está bien, realmente es mi culpa. He dicho tanto, Melissa debe estar abrumada. Cada vez que me someto a su actuación emocional de madre e hijo, no puedo pretender ni siquiera estar arrepentida o no estarán satisfechos. ¿En qué están pensando este padre e hijo? Claro, no tenemos muchos parientes, pero incluso si yo me fuera. No debería pensar así, pero a veces no puedo evitarlo. Lo siento, Becchovia, comenzaré de nuevo ahora mismo. Está bien, comamos antes de que se enfríe. Cuando viene, ella continúa acosándome, pero cuando Adrián comienza a preocuparse, juega la carta de la frágil anciana. Honestamente, estoy harta. Me gustaría cortar lazos tanto con Victoria como con Adrián, pero ya perdí a mis padres y no tengo a dónde ir. Adrián controla todas las finanzas. Probablemente, Adrián solo quería a alguien que lo obedeciera. Hiciera todas las tareas domésticas y le permitiera hacer lo que quisiera. Si no pensara así, no me trataría tan mal. Tanto Zete como Becchovia saben que no tengo escape. Probablemente por eso actúan así. Ah, recuerdo esto también. Melissa. ¿Qué pasa con esta decoración? Esta cara sin gusto. ¿Cómo puedes siquiera exhibirla? ¿Y estas flores? Además, hay polvo por aquí también. Por favor, sé más cuidadosa. Bueno, esa cara y las flores fueron elegidas por Adrián. No, no me mientas, por favor. Es verdad, Adrián lo trajo a casa. No puede ser cierto. Le enseñé estética a Adrián, nunca mostraría algo con tan mal gusto, incluso si fuera un regalo. ¿Crees que lo traje yo? Eso es lo que estás diciendo. Mira esto, aquí te mostraré. Con eso, Becchovia deja caer el jarrón al suelo. Por supuesto, el suelo quedó empapado, las flores estaban esparcidas y el jarrón se hizo añicos. Este conjunto fue un regalo para Adrián de un cliente en el trabajo como muestra de gratitud. Él llegó a casa de buen humor ese día, diciendo, estas flores, las recibí como regalo. La persona fue muy generosa, incluso me dio esta cara aquí. En este punto, estoy harta. Me gustaría cortar lazos tanto con Victoria como con Adrián, pero ya perdí a mis padres y no tengo a dónde ir. Adrián controla todas las finanzas. Probablemente, Adrián solo quería a alguien que lo obedeciera, hiciera todas las tareas domésticas y le permitiera hacer lo que quisiera. Si no pensara así, no me trataría tan mal. Tanto Zete como Becchovia saben que no tengo escape, probablemente por eso actúan así. Vaya, esto es complicado, pero lo opondré. Recuerdo esta conversación de repente. Desafortunadamente, Adrián regresó justo en ese momento. Ay, qué día. ¿Qué pasó aquí? Algo terrible, Becchovia. A ella no le gustaron las flores. Dijo que no le gustaban y las dejó caer. ¿Melisa, en serio? No es verdad. Oye, Melisa, ¿es cierto? No, no es así. Lo dejaste caer, ¿verdad? Probablemente lo hiciste a propósito porque no estás contenta conmigo. Mamá nunca haría algo así intencionalmente, ¿verdad, mamá? Sí, claro, eso es correcto. Mira, Melisa, te disculpas, ¿no? No es así, no lo admites nunca. ¿Qué dijiste? Al principio. Culpaste a Victoria, culpando tus propias acciones a alguien más, especialmente a mi mamá. ¿En qué estás pensando? No importa lo que diga, no escucharás. Oye, di algo. Estoy diciendo que no fui yo, ¿entiendes? Eres imposible de hablar. Mamá, aparta, es peligroso, yo lo limpiaré. Está bien, está bien, tal vez Melisa no lo hizo a propósito. Yo también ayudaré. Mira, Melisa, aparta, es peligroso. No pude defenderme y simplemente fui al baño a buscar una toalla. En ese momento, sorprendí a Victoria sonriendo maliciosamente. Ella había estado planeando atraparme desde el principio. Bueno, ahora no es sorprendente, pero honestamente me sorprendió que llegara tan lejos. Así que ahora es yo contra Adrián y Victoria, o más bien, ni siquiera es un contra. Simplemente me culpan unilateralmente. ¿Por qué me casé con alguien así? murmuré para mí en el baño. Probablemente no me oyeron, pero yo los escuchaba hablando mal de mí. Quiero escapar de esta casa tan mal, pero la realidad es que no puedo. ¿Qué debo hacer? Un día, mientras me preocupaba por la situación, Victoria dejó de venir de repente. Cuando le pregunté a Adrián, todo lo que dijo fue no sé. Que no viniera fue un alivio, pero alrededor del mismo tiempo, Adrián empezó a llegar a casa tarde. Solía salir a tiempo del trabajo, pero luego comenzó a quedarse más y más tiempo. Has estado haciendo muchas horas extra últimamente. ¿Todo está bien? Ah, sí, no te preocupes. Lo siento. Tuvimos este tipo de conversación durante varias semanas. Además, empezó a trabajar más los fines de semana. Tengo trabajo mañana. No necesito comidas, ni siquiera un sándwich. En el día siguiente tampoco lo comeré. Estaré trabajando hasta la noche. Oh, ¿de verdad estás bien trabajando tanto? Sí, realmente. Aunque te veas cansado. Si digo que estoy bien, estoy bien. No me fastidies con eso, vale. Después de declarar eso, Adrián realmente comenzó a trabajar más los fines de semana y sus horas extras seguían siendo frecuentes. Honestamente, como encuentro a Adrián un poco intimidante, es un alivio que no esté en casa mucho. Pero eso es solo entre nosotros. Tenía esta vaga idea de que Adrián podría estar engañándome, pero mientras no me causara problemas, no me importaba lo que hiciera. Mi personalidad ha cambiado mucho desde antes de nuestro matrimonio. Sé que no es ideal, pero una vez que comienzas a pensar de esa manera, es difícil detenerte. Así que he dejado a Adrián hacer lo que quiera durante unos dos meses. Su trato hacia mí se ha vuelto más descuidado. Ya no come en casa, nuestras ya limitadas conversaciones han casi cesado. Incluso me echó de nuestra habitación. Oye, Adrián, ¿de verdad estás bien estos días? Finalmente, un día decidí hablar con Adrián. ¿Estás bien? No comes en casa y apenas hablamos. Supuestamente somos una pareja casada. De la forma en que está ahora, solo somos compañeros de cuarto. Hasta me sacaste de nuestra habitación. Realmente estoy triste por esto. ¿De qué estás hablando? Solo somos compañeros de cuarto. Cállate, ¿quieres? Pero ahora, siempre, siempre estás entrometiéndote. Recuerdo todo, ¿sabes? La quinta que rompiste para hacer que mamá se enfermara, todo eso. Pero no rompí la quinta y nunca intenté enfermar a Victoria. Eso simplemente no es verdad. Mamá lo dijo, así que debe ser verdad. De nuevo con mamá. ¿Sabes lo importante que es mamá, verdad? Pero no entenderías, ya que ya no tienes padres. Es tan cruel. Además, no importa cuánto protestes, no tienes el valor de divorciarte de mí. No quiero divorciarme, si puedo evitarlo. Solo escúchame. Yo soy la que te está apoyando. Soy la ama de casa. Con eso, Adrián desapareció en la habitación. Nunca habíamos discutido de verdad antes. Esta fue la primera vez que hablé así, pero no podía entender cómo podía pensar así. Era incomprensible para mí. Todo sobre mí es conocido. Toda mi vida está bajo su control. Pensando en esto, incluso sentí un poco de miedo. Una semana después de esta discusión, Adrián llegó a casa temprano por primera vez en mucho tiempo y trajo a Victoria con él. Oh, hoy llegaste temprano, Victoria. Hace tiempo que no te veía. Sí, hay algo de lo que quiero hablar. Mamá, sí, es un asunto importante. Tenemos que decirle a Melissa. Por alguna razón, Adrián y Victoria estaban de muy buen humor. Tenía un mal presentimiento al respecto, pero tal vez, solo tal vez, habían venido a decirme que cambiaron de opinión, pidiendo perdón porque se han reformado, prometiendo ayudar con las tareas del hogar a partir de ahora, diciendo que pondrán su ropa en la lavadora ellos mismos y cosas así. Coloqué el estofado de carne que tenía planeado comer hoy en la mesa del comedor y me senté a comer ese estofado de carne. Victoria y Adrián empezaron a soltar comentarios innecesarios de nuevo. Oh, Melissa, ¿qué usaste para este estofado? Apuesto a que fue un vino barato. En mi casa lo hacemos desde cero con carne buena, tomándonos el tiempo de cocinarlo a fuego lento en vino tinto, ¿verdad? Sí, la receta de mamá es la mejor, mucho mejor que esto. Oh, eso es tan lindo de escuchar. ¿Vinieron aquí solo para presumir esta conversación? Si es así, preferiría que se fueran temprano hoy. No tardé en darme cuenta de que mis esperanzas eran demasiado optimistas. De acuerdo, de acuerdo, Melissa. Vinimos aquí hoy para tener una conversación seria. Sí, necesitamos que nos escuches. ¿Qué pasa? Queremos que te vayas de esta casa. Por un momento, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Dejar la casa? ¿Por qué? No he hecho nada malo. ¿Por qué me están echando de la casa? En realidad, Margaret, la embaracé. Sí, no es genial. Es un niño. ¿Estás bromeando? ¿Una aventura? Sí, así es. Así que vamos a casarnos. Margaret está muy emocionada al respecto. Honestamente, nunca quise tener un hijo contigo, así que todo salió bien. Es maravilloso. Nuestra línea familiar continuará, aunque tengamos pocos parientes. Mamá está tan feliz. Me alegra que mamá esté feliz. Así que, Melissa, ya no eres necesaria. Espera, no es un poco duro eso. No es justo, pero el hecho es que hay un niño en camino y ya no eres necesaria. Eres solo un estorbo. No sé cómo has estado aquí tanto tiempo. Estorbo, oh, aquí tienes. Traje los papeles de divorcio. Por favor, fírmalos. Esto también es repentino porque ya hay un niño en su vientre, ¿entiendes? No lo sabrías, ¿verdad? Nunca has sido madre. Deja de quejarte y sal de la casa. Pero, ¿a dónde se supone que debo ir? No tengo dinero. De acuerdo, toma esto, úsalo como quieras. Me entregaron un sobre con mil pesos. ¿Qué creen que soy? Se los dije antes, solo soy una compañera de cuarto. Así que Adrián y yo viviremos en esta casa. Tú te encargas del resto. Esta madre e hijo son lo peor. No importa lo que diga, no escucharán. Está bien, me voy. Esto es el papel de divorcio, ¿verdad? Lo firmaré. Empaqué mis cosas y salí rápidamente de la casa. Ahora necesito encontrar un lugar para vivir. Tal vez me quede en un hostal por un tiempo y necesito encontrar un trabajo. Incluso con mil pesos no durará mucho. Con sus voces alegres detrás de mí, lloré por primera vez. Había pasado aproximadamente un mes desde ese incidente. Al principio, estaba tan enojada. Más que sentir que alguien más me había quitado algo, me sentía decepcionada conmigo misma. Reflexionaba sobre cómo había estado con un hombre así todo este tiempo, pensando en cuánto tiempo había desperdiciado mi vida con él. Pero eso ya es cosa del pasado. Con el tiempo, logré encontrar un trabajo y una habitación. Es sorprendente que, incluso con un ingreso bajo, pudiera alquilar un lugar con la ayuda de una empresa de garantía. Al llegar a mi nueva habitación, desempaqué mis pertenencias, sorprendida de lo poco que tenía. Y luego, varios meses después, me había acostumbrado a mi nueva vida. Hubo desafíos, pero disfrutaba de mi vida como mujer soltera. Un día, mientras me relajaba en mi habitación, recibí una llamada en mi teléfono. Era un nombre que reconocía, sí, era el nombre de Adrián. Pensé que había olvidado bloquear sus llamadas y decidí ignorarlo al principio. Pero después de que el teléfono sonara varias veces, no pude soportarlo más y respondí solo una vez. Hola, ¿qué pasa? Eh, Melissa, ¿cómo estás? Sí, estoy bien, gracias a ti. ¿Qué quieres? Bueno, verás, si no tienes nada importante que decir, cuelgo. Espera, ¿podemos, podemos volver a estar juntos? ¿Qué estás diciendo? En realidad, Adrián estaba deseando una reconciliación, aunque pensé que ya no tenía nada que ver con Adrián y no tenía intención de volver a estar juntos. Tenía demasiada curiosidad sobre sus razones y decidí preguntar. Resultó que era cierto. Margaret estaba esperando un hijo y estaban planeando casarse. Debía ser una sorpresa en la boda, pero cuando Adrián y Victoria vieron al recién nacido, se sorprendieron. El bebé no se parecía en nada a Adrián ni se parecía a Margaret. Adrián pensó que podrían pasar esas cosas, pero Victoria, al encontrar lo extraño, confrontó a Margaret. Margaret admitió que había estado involucrada con varios hombres. Se embarazó accidentalmente de otro hombre mientras discutía con Adrián sobre casarse y fingió que el hijo era de Adrián a quien quería casarse. En resumen, fue un caso de parasitismo de cría. Oh, así que fue parasitismo de cría. Qué mal. ¿Qué? Estoy siendo tan humilde aquí y eso es lo que dices. Deberías estar feliz por la oportunidad de reconciliarte conmigo. No, gracias. ¿Qué, dijiste que ya no siento lo mismo por ti? No quiero reconciliarme después de todo, Adrián. ¿Es que solo me veías como una compañera de cuarto? No, eso fue un malentendido. Es diferente. ¿Cómo puedes llamarlo un malentendido después de repetirlo tantas veces? Sabes, los humanos recuerdan las cosas malas que les suceden. ¿Qué? Por eso recuerdo todas las palabras y acciones tuyas y de Victoria. No, no es eso. Fui engañada por mamá. ¿Qué? Después de hablar tanto de mamá, ahora dices que fuiste engañado, justo en este momento. Por favor, sé serio. Bueno, no hay necesidad de excusas. Incluso si quieres reconciliarte, yo no. Estoy viviendo una vida más plena de lo que viví estando casada contigo. ¿Qué? Entonces, no tienen nada que ver conmigo. Oye, pides la razón y luego dices que no es asunto tuyo. ¿Qué? ¿Es verdad, no? Desde el divorcio, somos extraños. ¿Entiendes lo que significa divorcio? ¿Me estás burlando? No, estás bien, Adrián. De todos modos, disfruta tu vida con tu querida mamá. Adiós. Parecía que quería decir más, pero terminé la llamada porque no iba a ninguna parte. Después de eso, recibí muchos mensajes de él exigiendo reconciliación. Empezaron a sonar más como amenazas. Así que le advertí que si continuaba, iría a la policía. Eso lo detuvo. Adrián siempre ha sido intimidado por profesiones como la policía y abogados. Desde ese día, mi relación con Adrián y Victoria realmente terminó. Después, no tengo idea de lo que le sucedió a los dos, de hecho, ni siquiera quiero saberlo. Además, si nos encontráramos en algún lugar de nuevo, hay una gran posibilidad de que vuelvan a irrumpir en mi vida. Bueno, pueden luchar todo lo que quieran por todo el acoso persistente que me han dirigido. Dado como son esos dos, parece difícil que encuentren a alguien más para volver a casarse. Hablando de esto, he tenido un nuevo encuentro en el trabajo. Todavía no estamos saliendo ni nada, solo salimos a comer y a bares, pero secretamente espero que algún día pueda casarme con esta persona.